Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a continuar con la animación de Minecraft, Blender. Ya está casi toda la animación hecha, lo único que falta es terminar de poner bien algunas cosas y hacer la animación de la cara, porque la cara está todo el rato igual. Y una vez tenga eso listo, ya en el último episodio, o sea fuera de cámaras, terminaré de animar todo bien para que quede más suave. Y ya en el último episodio haremos iluminación y la configuración para renderizar el vídeo y ya está. Perfecto. Entonces bueno, hoy vamos a estar, bueno voy a estar animando y vosotros bueno vais a ver cómo animo la cara y todo. Entonces bueno voy a salir un momento de aquí, creo que aquí esto ya esté con la boca cerrada como si estuviera mimiendo. Bueno, para editar la cara es igual que en el cuerpo, o sea seleccionas el cuerpo, cualquier cosa de la cara, también es para el modo pose. Y aquí ya puedes tocar todo lo que quieras de la cara. Luego también, a ver, esto es para recordar, ahora que vais a animar la cara u otras cosas que os interesen, tenéis que ir al mini stiff este, le dais clic, y aquí en texturas podéis cambiar la skin, cambiar el color de ojos, cambiar todo. O sea por ejemplo, si no me gustan estos colores pues puedo poner que tenga así ojos rojos o como sea, como quede mejor con la skin que está puesta. Yo le dejo estos colores porque son los que mejor le quedan, o ya están bien estos, no sé, me sirve. Entonces, eso, voy a animar la cara y ya está. Voy a empezar primero la escena que sería así con los ojos cerrados. No sé si, uy que ha pasado, que mal, no voy a escalar esto. No sé si tirar de aquí abajo, al centro, y de aquí al centro. Y aquí lo hago con uno, y de paso lo hago con los dos, para que los dos estén exactamente igual. Uy, ¿qué es que estaba haciendo? Vale, me estaba moviendo los fotogramas y yo, ostras, me ha cagado. No, a ver, me pongo aquí bien, miro que esté más o menos por el centro. Ahora igual, con lo de arriba. Selecciono todo. Realización y rotación. Vale, esta está puesto y también quiero poner... Esto. Ahí no. Bueno, bueno, sí, me quiero venir para la cámara. Bueno, pero a ver, aquí, aquí quiero que todo esto se mantenga igualito. Esto aquí no estaba seleccionado, ¿no? Vale, perfecto. Y acá sé, yo qué sé. En 10 y en... No sé, en 8 fotogramas. O en 10 fotogramas que esto se abra. Tarda demasiado poco, así que voy a seleccionar todos estos de aquí. Voy a mover todo esto por aquí. Bueno, uy, lo he hecho demasiado rápido. Vamos a ver así. Vale, perfecto, ahora también quiero esto de aquí. Vale, no, no voy a escalar mejor. Voy a mover esto así. Bueno, acabo poniendo este fotograma aquí. Uy, no, esto de aquí va para aquí. Fotograma antes, cuando está abierto. Y vuelvan para donde estaban antes. Y esto voy a poner en local. Vale, no va como yo quiero. Aquí individual origins. Vamos a ver, pero no puedo poner como espejo, ¿no? Vaya. Ves, no, no puedo poner como espejo. Pues nada. Vamos a hacer así. Vamos a poner esto así, como si estuviera bastante, un poquito relajado al menos. Vamos a poner esto así. Vale, y ahora con esto de aquí delante puedo controlar hacia donde mira. Uy, qué rápido gira la cabeza este. Vale. Quiero poner, no, pero quiero coger este. No, no, pero ese de ahí se quería mover. Este de aquí también quiero que se mueva antes, ¿no? Que tarde tanto. Y ahora aquí, este fotograma que es justo antes. Esto de aquí marcamos. Porque aquí podemos controlar individualmente cada ojo. Y desde el centro podemos controlar todos los ojos. Vale. Pues ahora desde el centro querré que haga como que aquí estaba mirando un poquito. Voy a poner esto en modo local. Vale. Uy, no. Se queda muy raro esto. Perfecto. Aquí empieza a mirar como a la izquierda. Quiero que más rápido estén ya bien puestas. No, aquí, no. Aquí. vale pensé que iba a ser más difícil animar la cara y al final tampoco se está haciendo tan complicado pensé que se iba a hacer más difícil y esto lo iba a tener que hacer en varias horas pero no es muy rápido esto vale que ya esto desde el inicio vale que suerte que hice lo del cambio de Steve esto y esto esto no esto está bien es esto que quiero ponerlo por favor por qué no así así ambos están guardados creo ahora vamos por aquí vamos a ver sé que va a quedar horrible pero voy a hacer que parpadee porque la verdad es que no sé qué ponerle me he dejado la boca bueno ahora la hago bien la boca mira sí la boca importante importante la boca la podéis controlar aquí en plan todo la posición claro si queréis que se vendría o lo que sea pero desde aquí o sea desde aquí esto justo a la derecha ves que a la derecha tiene esto con esto controlas ves toda la boca en plan eso que se usa por ejemplo para que hable con esto controlas como de grandes y esto como como algo así vale luego hago la boca primero me encargo de la parte de los ojos voy a hacer que por no 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 esto esto y esto aquí al inicio quietito aquí a la mitad este se cierra para aquí y esperan ambos a la vez y este se cierra estos aquí los he guardado no se cierran y aprovecha y selecciona todos todos en este fotograma estaban igual y pillo esto de aquí lo tiro para el final de hecho el parpadeo que porque están todos aquí el parpadeo es este de aquí ¿no? no el parpadeo es le ha quedado un poquito vale vamos a poner esto así junto si mejor así está mucho mejor y esto que también así a la vez esto baje no esto si que en global en bajar al menos en global que no no se cae esto vamos a ver que tal queda el que se mueven las cejas a la vez que cuando acabe de sacar todo en el propio Davinci editaré y pondré pondré eso que se mueva que haya cortes para que quede mejor y todo pero realmente ha quedado bastante bien esto yo pensé que va a quedar peor siéntese muy constipado bueno realmente no ayer no ayer estaba perfecto y ahora no sé por qué estoy súper constipado no entiendo vale en serio se ve la cara así que mejor y en este voy a hacer así con la boca ahí vamos a ver la boca la boca la boca es aquí y y vale vale este de aquí este este y este no no me gusta mover en el tiempo no tío a ver el de abajo el de abajo el de abajo y este este y este ya los tengo así que ahora vengo para aquí y hago así ah y y y y Gracias. 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 Está bastante... Qué mala para hablar. He estado bastante callado ahora. Vale, ajuste el fotograma. Vale, aquí. Vale. aquí se va a ver cuando carga también hago el zoom queda muy bonito, es que queda hermoso el zoom que le he hecho primero voy a hacerle la cara este de aquí ya está así enfadado así que espera que de puma esto de aquí un poquito bien aquí quiero que esto haga el local voy a hacer por ahora no, pero solo quiero que lo haga de arriba esto no, ahora cortado voy a hacer un poquito más esto perfecto ha quedado perfecto esto de que pone así la cara que ya está enfadada ya gota duplicada ¿Deingustirte al leave' j curve o que минcića que va aasu? es que va a pasar también es que va a pasar a pasar a reason la que se muer en barrio esta individual con superior me déjeno en barrio Gracias. 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 No, me he vuelto a mover A ver, y los ojos ¿Dónde están? Aquí Es en este fotograma Pues aquí, nos acercamos Normal, no Me dio cuando hay que usar Sí, cuando no Estoy en global, porque hay que subir No Esto es aquí, hay que mantenerse así Bueno, para estos puntitos Otra vez Un momento de equivocar, a ver Está así, bien, vale, perfecto Vale Casi me da tiempo de hacer toda la animación de la cara Cuánto tiempo llevo Llevo Y de ahora está bien Para solo estar haciendo la cara O sea, está bien O sea, nada, me acabo de esto Y ya fácilmente el último episodio Ya está listo Y ya puedo sacar el vídeo final Ponerle audio Que eso, pues será con edición normal Podemos hacerlo dentro de Blender Pero es mucho mejor Con un programa gratis Como DaVinci Editarlo y poner audio Aunque también se puede Blender tiene un editor de vídeo Aunque no es lo mejor de todo Pero También se sirve para poner audio Aunque ya Que sé usar DaVinci Es más cómodo con DaVinci Que ya Pues en realidad es todo más cómodo Porque ya lo sé usar Y En cambio en Blender Tendría que volver a mirar todo Y luego la forma de exportar en Blender No es que sea la mejor para vídeo Ya, eso lo veréis en el último episodio Cómo se exporta en Blender y todo Pero bueno Vale, ese fotograma Esto aquí estaba así un poquitín Enfadadito Aquí así Esto de aquí Ahora sí Esto Y es verdad que ya acabo Porque aquí ya no se ve la cara La cara creo La cara creo he hecho creo que esto de aquí queda fatal y la mejor forma sería y esto en este fotograma de aquí estos y estos así y en este de aquí solo tienen que subir y 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 yo creo que sí está bien déjame revisar un poquito todo vamos a revisar todo como se ve Gracias. Gracias. Aquí le voy a ponerlo bien porque no me gusta cómo queda no te voy a hacer está bien perfecto Perfeito. No tiene mucha lógica, voy a verlo por última vez. No tiene mucha lógica, pero bueno, más o menos está bien hecho. Aquí al inicio va demasiado rápido. Bueno, está bien de tiempo. ¿Verdad que lo pincho? Sí, ha quedado bastante bien esto. A ver, vamos a ver el rendir de esto, cómo queda. Qué bonito. Queda muy bien. No sé qué episodio es este, luego lo tengo que mirar, pero queda muy bien. En el último episodio miraremos cómo reducir el ruido, como veis aquí hay un montón de ruido, y acelerar el tiempo de renderizado, optimizarlo para que no tarde mucho tiempo, ya que las más versiones de la opción de renderizar han añadido bastantes cosas interesantes. Y, bueno, eso ya, ya os lo enseñaré. Pero bueno, está bien. Queda bastante bien al final la animación. Pues, bueno, este ha sido un vídeo muy corto. Quiero deciros antes que tenía preparado un vídeo que creo que era interesado para las navidades, pero no me ha dado tiempo a acabarlo. Lo tengo que volver a hacer. Era de escritorio remoto, súper fácil. Y creo que era un buen vídeo para publicar estas navidades, porque seguramente viajaréis mucho, o tendréis familia. Y si queréis jugar juntos, pues creo que era un buen programa, porque era, bueno, sí, de escritorio remoto. Pues por eso, podríais jugar juntos en familia, con familiares, primos, al ordenador de casa, desde donde sea, sin tener que llevaroslo. Y creo que era un buen vídeo, pero no me ha dado tiempo, ¿no? Es que estaba muy ocupado. Entre que me he puesto malo y todo, pues estaba ocupado. Así que al final he tenido que grabar este vídeo corriendo. También así podía acabar la serie de Blender ya, y subiré una serie de jugando algún videojuego que me guste. Pero sí, ya, para, ya me callo. Así, hay un vídeo súper chulo de AV1 que tengo preparado. Bueno, que tengo que grabar, pero os va a encantar la compresión de vídeo. Y ahora sí, ya, vale, ya me callo, ya os he hecho spoilers de algunos vídeos. Feliz fin de año. Espero que este 2022 lo hayáis pasado bien. Que haya sido un año interesante para vosotros. Que este año habréis aprendido muchas cosas. Yo sí he aprendido muchas cosas. Y muchas cosas malas. YouTube me ha hecho cosas malas. ¿Por qué el vídeo de anime 4K me lo tenían que tirar? Estaba brutalmente bien hecho. Y ahora lo tengo que volver, es que lo, no, es que encima lo volví a grabar, lo volví a editar. ¿Y qué pasa? Sin querer, yo muy inteligente, borro el vídeo. Claro, porque aún no lo había subido ni nada. Es que, es que me estaba esperando a que se me quitara el strike y todo. Y aún no lo tenía subido. Y iba a esperarme un poco más a subirlo. ¿Y qué pasa? ¡Pum! Lo borro sin querer. ¿Qué pasa ahora? ¿Que tengo que volver a grabar el vídeo? Es que ese vídeo... Me encantaba grabarlo. Lo he grabado ya como 8 veces. Porque en plan, sí, el vídeo solo lo he subido 2 veces. Uno que no está borrado y el otro que me lo borraron. Pero es que antes de grabar ese vídeo, ese vídeo me importaba mucho. Y lo he grabado varias veces para conseguir el mejor vídeo y luego editarlo de la mejor forma posible. Para que sea muy fácil de seguir. En el mínimo tiempo posible, tener la máxima información y la necesaria. Y es que la cagazo, es que realmente flipo. Me flipo mucho. Pero bueno, ya me callo. Felices fiestas. Feliz año nuevo. Espero que en el 2023 aprendamos más cosas. Espero intentar este 2023 sacar algún vídeo de inteligencia artificial sobre audio. El problema es que he estado buscando, he estado probando bastantes cosas. El problema es que es muy difícil de instalar. Las que son complicadas. Es que casi no encuentro información. Nadie tiene vídeos. No hay ninguna página que te lo explique. Son todos como teoría o experimentos. Y los que sí van, solo funcionan en inglés. Solo se puede hacer inglés. Y claro, pues... No, no puede ser. Yo no hago vídeos en inglés. No. No entra. Así que lo siento mucho por lo del audio. Intentaré cuando pueda hacer algún vídeo. Y de interpolación, aún tengo que probar Kain para animes porque al parecer da muy buen resultado. Y eso me interesa. Tendré que verlo. Tendré que probarlo y comparar a ver qué tal queda. Sí que es verdad que es algo bastante más lento que Rife. Rife. Es que este año Rife con el 4.0 ha pegado un super acelerón. Va muy rápido. Y el resultado es impresionante. Pero ya está. Ya me callo. Ya está bien. Por última vez voy a decirlo. Y así que ya corto el vídeo. Voy a cambiar ventana porque si no me voy a distraer. Este ha sido el vídeo de hoy. Si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos. Así que nos vemos en otro vídeo. Adiós. Chao, chao.